La Fiscalía de San Cristóbal depositó ante el Juzgado de Atención Permanente el expediente con la solicitud de medidas de coerción contra los ejecutivos de la empresa Vidal Plast. Julio Caravaggio nos acompaña en vivo desde el Palacio de Justicia Máximo Puello con detalles de lo que está ocurriendo. Cuéntanos Julio, adelante, buenas noches. Gracias, buenas tardes. Hace unos minutos la Fiscalía de San Cristóbal depositó ante el Juzgado de Atención Permanente la solicitud de medidas de coerción contra Eduard Vidal, propietario de Vidal Plast, también contra su esposa y también una de sus hijas. El Ministerio Público solicitará para el señor Eduard Vidal 12 meses de prisión preventiva y para su esposa e hija solamente solicitará garantía económica y presentación periódica. Además, el Ministerio Público dice que este caso, o pedirá que este caso sea declarado de manera compleja. Hay que agregar que ahora el Juzgado de Atención Permanente de la Provincia de San Cristóbal deberá de fijar la fecha cuando se conocerá la solicitud de medidas de coerción en contra de los ejecutivos de esta empresa de San Cristóbal, cuya explosión aquí en esta ciudad, cuna de la Constitución, generó la muerte de 34 personas. Hasta el momento existen 37 personas fallecidas, un total de 59 personas heridas, daños materiales que aún están en un estado incalculable. El Ministerio Público aún sigue investigando, todavía la investigación sigue abierta y para esta medida estamos solicitando la complejidad del caso. El Ministerio Público le ha denominado este proceso el caso de la explosión mortal en el cual hemos realizado una ardua labor de investigación y al momento hemos depositado para sustentar la solicitud de imposición de medidas de coerción más de 300 páginas de elementos de prueba en contra de los imputados. Hay que agregar que todavía los ejecutivos de la empresa Vidal Plas están detenidos en el destacamento regional de la Policía de San Cristóbal donde cuando se le conozca solicitud de medidas de coerción serán trasladados aquí en el Palacio de Justicia Máximo Puello Renvil donde están los juzgados de atención permanente y la Fiscalía de San Cristóbal. Más detalles en nuestra edición estelar.